Amigos y amigas, son las ocho con veintisiete minutos. Gracias por acompañarnos, estar en nuestra sintonía y compartir los reportes y la información del tránsito. Acá en IQ siempre buscamos esos aspectos importantes, relevantes de información, ya sea de finanzas, de salud, en todos los temas. Siempre andamos buscando qué está importante, qué es relevante, qué necesita nuestro público. Y a veces lo que nosotros como individuos necesitamos es inspiración. Don Lenin Wilhelm, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarle, tenerlo acá en cabina. Muy bien, muy bien, gracias por la invitación, Miguel, excelente, y saludos a todo tu público. Hoy en pleno siglo veintiuno, vemos estas maravillas que eran de película de ciencia ficción de los setenta. Totalmente. Un aparatico que me cabía en la mano y yo hablaba viendo a la otra persona y me comunicaba indiferentemente de distancia. Redes sociales, todo el acercamiento y toda la facilidad, pero hay que saberlo usar. Totalmente de acuerdo contigo. Dice, lo veíamos en el superagente ochenta y seis, ¿te acuerdas? Ah, del zapato sacaba un teléfono y cualquier cosa, era un aparato y le sacaba mucho provecho. ¿Cómo hacemos hoy en día para sacar provecho nosotros de estas mismas herramientas? Tal vez no es el teléfono del zapato, ¿verdad? Lo tenemos en la bolsa, pero también tiene cámara, tiene teléfono y hace de todo. Tiene todo. Fíjate que estamos en un momento muy interesante, pasamos a una era que se llama la era de la información, la era digital, donde tenemos, como tú dices, al alcance de la mano cualquier cantidad de medios, o sea, ahora todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo hace videos, aquello que estaba restringido solamente para aquellas personas que tenían acceso, por ejemplo, a hacer televisión o hacer radio, ahora prácticamente todo el mundo lo tiene. Exacto. Y eso tiene unas grandes ventajas y también unas grandes desventajas. La ventaja es que todo aquel que tiene algo que decir, pues lo puede decir democráticamente y eso es parte de la globalización. Estemos o no estemos de acuerdo. Exactamente. Y es interesante porque entonces también uno puede decidir a quién ve y a quién no ve. O sea, ya no es aquella cosa de que habían dos o tres canales de televisión y eso había que verlo. Nada más. Ahora hay muchas, muchas opciones. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que lo paradójico es que en la era de la información justamente estamos más desinformados que nunca. Porque hay tanta fake news, hay tanto contenido contenido que no es verdadero, es contenido inventado, que es muy importante ponernos serio con esto, pues y empezar a hacer las cosas como con más conciencia. Yo veo gente que, bueno, tenía un emprendimiento, tal vez tenía una tiendita, ahora ha tenido que quitar el lugar físico, entonces lo hace en línea. Veo, he visto casos de profesores de matemática, recuerdo que era un caso que bueno, se quedó sin trabajo, entonces empezó a explicar en una pizarrita y ya luego fue modernizando. Toda esa gente tuvo un momento de inspiración, aprendió a usar sus herramientas. ¿Cómo puedo hacer yo también para aprender eso? Si hay formas, si hay maneras. Claro, claro. Y es que justamente una de las ventajas de todos estos medios digitales es que antes, por ejemplo, yo tengo 25 años formando gente, yo tengo 25 años haciendo talleres, conferencias y antes, pues si yo quería llegar a mucho público, tenía que viajar, tenía que ir a otros lugares. Ahora resulta que a través de estos medios digitales yo puedo llegarle, por ejemplo, ahorita en inspiradores online, yo tengo alumnos por lo menos de 12 países y que cuando nos conectamos ahí estamos todos conectados o sencillamente cuando ellos ven sus clases, yo puedo estar durmiendo y yo estoy viendo las clases, los videos. Entonces, la ventaja de que ahora la, antes estaba centrado, digamos, en el profesor y ahora está centrado en el alumno. El alumno decide su tiempo, el alumno decide su ritmo, el alumno decide su lugar, si lo hace con una laptop, si lo hace con un teléfono, si lo hace desde el parque o desde, no sé, desde su cuarto acostado en la cama. No sé, es muy interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a mí me gusta la palabra inspiradores y por qué he desarrollado este concepto de inspiradores? Porque muchos de estos contenidos se están desarrollando como información netamente, ¿ok? Y sí, la información es muy interesante, pero yo siempre digo que más importante que la información es la sabiduría, ¿ok? Entonces, a veces tenemos mucha información, mucha información, pero no sabemos cómo ordenarla, cómo categorizarla, cómo utilizarla. Entonces, ¿cuál es el propósito de Inspiradores Online? Enseñarle a la gente, a esa gente que tiene un talento, tiene algo que decir, o es un profesor, por ejemplo, como tú dices, que tiene un conocimiento, cómo llegarle a las personas, pero inspirándolos. Sabes que yo tengo casi 30 años formando gente en herramientas como programación neurolingüística, inteligencia emocional, he sido asesor de muchas empresas, y yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en estos casi 30 años de experiencia, es que si tú no le tocas el corazón a la gente, la gente no aprende. O sea, tú puedes pasar una información, pero si esa información no le toca la fibra, no le, la persona no lo ve como importante en su día a día, no le toca la emoción, pues eso se va a olvidar, porque yo siempre digo, lo que se escucha, se olvida. Se olvida. Pero lo que se hace y lo que se siente, se aprende. Entonces, es el concepto de inspiradores. Yo siempre le digo a mis alumnos, tenemos que inspirar a las personas que nos oyen, porque si no pasa lo siguiente, hay mucha gente que se inscribe en un curso online, entonces pone el curso y se pone a cocinar. Y lo deja ahí corriendo, nada más. Lo está dejando corriendo y escucha más o menos algo. Bueno, ahí está pasando algo. El sentido es, de nosotros es, atrapa la atención de la persona que te está viendo, atrapa el sentimiento, conecta con que ese conocimiento sea importante para la vida de esa persona y entonces los vas a tener contigo. Lenin, vamos a hacer acá una pausa. Yo sé que ya muchos de mis oyentes están empezando a sentir eso que usted dice. ¿Qué es inspiradoresonline.com? Ya le vamos a decir cómo puede usted formar parte de esto, a la vuelta de este tema. 8 con 37 minutos en la mañana de jueves. Conversamos con ustedes, amigos y amigas, les traemos reportes del tránsito, buena música y muchísima información. Lenin, hablábamos entonces de inspiradoresonline.com. ¿Qué es así, inspiradoresonline?com? Y ahora sí, dígame cómo me formo, cómo hago parte de... Mira, en resumen, resumen, inspiradoresonline.com es un programa que te va a apoyar a desarrollar tus contenidos. Seas un profesional, seas una persona que tiene un talento, por ejemplo, alguien que sabe hacer pasteles o alguien que sabe que cocina muy bien o que hace postres o que decora fiestas. O sea, contenido. Tiene contenido que le va a interesar a otras personas. Ahora, cómo desarrollar ese contenido para que inspire, para que llegue, pero además que sea montado de una forma que sea muy fácil de vender. Porque a veces... ¿Cuál es el principal error? Miguel, cuando yo empecé con esto hace seis años, ya yo venía de más de veinte años de experiencia formando gente. Entonces yo llegué e hice mi taller como que yo estaba haciendo un taller presencial y lo monté en una plataforma y no se vendió nada. Entonces ahí empecé a pensar, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y en estos seis años he aprendido cómo se debe hacer para que la venta de esto sea algo escalable, sea de poco a poco, la gente empiece conociéndote, crea contenido, da contenido gratis, genera comunidades, después ofrécele algo sencillo, algo digerible y después que la gente te va conociendo, ahí entonces sí te puede comprar algo. Todos queremos hacer un millón de dólares, pero qué rico ganarse unos cien dolaritos. Entonces empecemos por ahí y vayamos escalándolo. Hay gente ahorita y dada la situación global y nuestra situación país, que ha tenido que cerrar puntos físicos y lanzarse al mundo en línea y a veces ocupamos estos conocimientos y estas herramientas y aquí es donde la gente los va a poder adquirir en inspiradoresonline.com. Y tenemos un regalito para los oyentes de IQ Radio, ¿verdad? Sí, tenemos a el que quiere inscribirse, puede entrar a la página inspiradoresonline.com y cuando le da el botoncito quiero hacer un inspirador, le va a aparecer una hoja de una página de que donde va a hacer el pago. Hay una parte que dice tiene un cupón de descuento. Cupón de descuento. Entonces si le pone el cupón de descuento desde la carretera, entonces va a obtener un cupón de descuento del cuarenta por ciento. Solamente. Un cuarenta por ciento. Un cuarenta por ciento de descuento para los amigos que pongan en el espacio de cupón desde la carretera. Así se llama nuestro programa desde la carretera. Todo pegadito, todo pegadito y a mayúscula. Ajá. Desde la carretera. Y a los diez primeros que 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 se inscriban pues van a tener ese cupón de descuento. Aprovechen entonces ingresar a inspiradoresonline.com Ahí es donde se van a poder inscribir y van a poder también optar por este descuentazo, se van a poder instruir y qué bonito es todo esto que viene y nos eleva, nos trae un nuevo conocimiento, nos acerca más a a la realidad que 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 vivimos porque estamos avanzados ya en el año veinte del siglo veintiuno, imagínate. Total. Vamos volando. Fíjate que un ayer ayer yo liberé un contenido que gustó muchísimo, muchísimo. Hablaba, le hablaba un poco a la gente de la tercera edad. Ajá. Que mucha gente de de la tercera edad está cuidando nietos, jubilados, con una cantidad de experiencia, una cantidad de conocimiento que se está perdiendo porque. Sí. En la civilización, en muchas civilizaciones, la gente adulta se convierte en los chamanes, la gente que te cuenta la historia, la gente que pasa los valores. Exacto. En nuestras sociedades resulta que la gente que se jubila termina siendo el que cuida a los nietos. Se van a guardar y ya se pierde toda esa experiencia, esa sabiduría. Y sabes que en Inspiradores ahorita los grupos que tenemos, tengo participantes de setenta años, de setenta y siete años, que están desarrollando sus talleres. Oye, una persona que es doctor, por ejemplo, que tiene un doctorado en educación, que tiene un doctorado en, no sé, y que se siente de alguna manera que ya no tiene vigencia. Ya se perdió ese conocimiento porque, bueno, ya no lo contratan en ningún lado. Y ahorita, ¿sabes qué? Me encanta que tengo esa gente como reviviendo, ¿no? Empoderados. Como empoderadísimo, sintiendo que otra vez están siendo productivos. También amas de casa, que son profesionales, que decidieron por quedarse en casa, cuidar a los hijos, que es una labor hermosísima, pero que de una u otra manera se sienten culpables porque, oye, todo lo que estudié, todo lo que aprendí, también lo estoy perdiendo. Y resulta que desde su casa poder hacer un negocio, donde le lleguen a la gente con su contenido, con su experiencia, de verdad que me encanta poder sentir eso, que estoy ayudando a la gente en eso. Lenín, de verdad, estamos felices. ¿Hay chance? ¿Hasta cuándo? No, el programa ahorita, el cup, los cupones son diez y hasta el treinta de septiembre tenemos el precio que tenemos ahorita de oferta. Ok, bastante chance entonces para que todos mis oyentes se inspiren. Sientan, mi amigo, mi amiga de esa chispa, que le encienda ahí la llama, porque sabemos que todos tienen una inquietud, que todos sienten que pueden hacer un alguito más y esta puede ser la herramienta que les, que les abra el camino. Lenín, de verdad, un gusto tenerte por acá en el cabine que trates con nosotros estos, estos temas tan inspiradores. No, más bien, gracias a ustedes por la, por la invitación. Y bueno, yo siempre le digo a las personas, no, a ver, el futuro se crea hoy, se crea haciendo. Yo no puedo hacer nada con el pasado, yo no puedo hacer nada con lo que, con las velitas que apagué. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Tampoco puedo decir, ah, bueno, yo quiero el futuro así y quedarme sentado esperando que llegue. Qué fácil sería, ¿verdad? Hay que trabajarlo a diario. Todos los días y haciendo, o sea, tomando acción. Muy bien, Lenín, un gusto tenerte por acá. Gracias a ti.